Buenas tardes, soy Javi Reitán, de Hijo de Crono y Crespo, y os voy a presentar este SL. Estamos viendo un SL 1200, de agosto de 2003. Coche equipado con pintura natalizada, clara e iridio, sensores de aparcamiento, faro emiseno, de alta de 17 pulgadas, vehículo muy clásico de Mercedes. En el interior destacamos el tapizado en cuero beige, las molduras de madera, la memoria de los asientos, la calefacción y la ventilación, cambio automático, suspensión neumática, alarma, sistema de navegación, luces automáticas, conducción en modo sport, rismatizador bizona. Como veis es mi plaza y vamos a dejar botana. No, 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 no. Bueno, como veis, esta anterior ciudad la podéis encontrar en el Hijo de Manu del Crespo o visitando el estado. Un saludo. Gracias.